Música Sometida en la profunda depresión que embarga el cuerpo de Luisa se apoderaba de ella Un trance que contenía una realidad intrigante Llevaba un inframundo que pretendía apartarla de la realidad en mal y desciendos su rostro Bajo la venta niebla se enamoraba de grito agonizante de un partido activo De un partido activo Dos veces la madera del suelo fue aplastada con violencia al pie De la cama Luisa se acurrucaba debajo de las manzas Balbuceando el ser Balbuceando el ser Balbuceando el ser Su acaricia trate de calmar su terror Con un impulso de furor me lancé contra él Siguiendo la mirada de Luisa y tan solo hago los pasos que de inmovil paralizado Clávamos tan cerca de él Con las palabras duriéndose en la garganta Sin conseguir siquiera traducirte Por alguna queja y tan solo hago los pasos que de inmovil paralizado Amor de ilusiones Espíritu, alma, vuescube, traiciones Te cierre Te cierre La mirada de Luisa y tan solo hago los pasos que de inmovil paralizado La mirada de Luisa y tan solo hago los pasos que de inmovil paralizado Fuente carta que sostiene los muros de la percepción Traicionando la ruptura Traicionando la ruptura en el mundo Oh, 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 oh y a mí la estabilidad de ser reunido. La libertad de ser en esta alma estrellana a cada no fingir soñar perder o desviar o desviar debojo de su suelo he encontrado el temor y esos miedos han salido al cielo Porque en la oscuridad he encontrado Esa vida que no existe Todo el tiempo la creíste en mí Debajo del suelo, nunca podré dormir Debajo del suelo, empezaría a llorar Debajo del suelo, nunca podré dormir Debajo del suelo, nunca podré llorar Debajo del suelo, nunca podré dormir Música Parece a esta vida somos ocultados Hijos de la noche y de los años Porque en la oscuridad he encontrado Esa vida que no existe porque Todo el tiempo lo creíste en mí Debajo de su vuelo empezaré a dormir Debajo de su vuelo no podré llorar Porque en su llanto nos va a iniciar Debajo de su vuelo empezaré a dormir Debajo de su vuelo no podré llorar Aunque en su llanto nos va a iniciar Música Besó bandido, desnuda mi garganta Toca el pal del aullido del silencio Y afuana belleza, y vida inocencia Que endulza mis lamentos con tu roja mirada Música Bija bastarda de la luna Bija bastarda del dolor Bija bastarda de la luna Bija bastarda del dolor Besó Magiro, arrúllame tu encanto Invítame a bailar la danza de los muertos Ojalvate el aullido del silencio Y danza el compás de las gotas de cristal Y danza el compás de las gotas de cristal Hija bastarda de la luna Hija bastarda del dolor Besó Vampiro, mística forma de llorar Besó Vampiro, umbral de la luna Besó Vampiro, mística forma de llorar Besó Vampiro, umbral de la luna Besó Vampiro, mística forma de llorar Y danza el compás de cristal Me encuentras La emoción ya perdida La vida La emoción ya perdida La emoción ya perdida La emoción ya perdida Y danza el compás de cristal 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 La emoción ya perdida Y danza el compás de cristal Y danza el compás de cristal Y danza el compás de cristal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Simas gracias! ¡Simas gracias! ¡Simas gracias! Cabalgando la ola del contagio, trasmetando percepciones en espejos de concreto y agredidad. Ah, y embate, y embate, y embate, y embate. ¡Gracias! 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 ¡Imagres! ¡Imagres! ¡El frío! ¡De la posvergación! ¡El gigante amastrara sin pensar Entre el cielo y la tierra Ha llegado la hora De cerrar las puertas Ángeles, ángeles Y esperá Ángeles, ángeles Las huellas de mi no te quieran De todos tus novenos y condenas En el mío De la postergación De la postergación De la postergación De la postergación Reza por mí Reza por mí Reza por mí De la postergación De la postergación Reza por mí Yo soy un aquí De la postergación 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 ¡Gracias! ¡Gracias!